Está de Francia y está claro, ese pick and roll lo van a hacer más de nueve veces. Sí, además ya hemos visto los dos únicos y primeros tiros del mismo jugador. Es un jugador de referencia gastando casi 14 tiros por partido. Sí, máximo anotador de Francia en esta competición, anotando los dos primeros puntos de la selección francesa. La primera canasta de España, primeros puntos para la selección española, Alex Abrines. Primeros puntos para el jugador recién de la primera plantilla y primeros minutos como cuatro. Como cuatro, efectivamente, donde abrirá y generará mucho desde la línea de 6.75. El balón en las manos de Alex Abrines, pintando el lanzamiento exterior, pintando el triple. La pide ya Dani Díez, se va para adentro. La acción es 2 más 1. 2 más 1 para España, primera falta de Libby Jan Charles y primera canasta de Dani Díez en apenas cinco segundos en cancha. Y forzando ese 2 más 1, un jugador, bueno, para los señores que conozcan Mariano, jugador con el Real Madrid, sobre todo los minutos que ha tenido y la proyección que tiene es la de ser un alero, un alero alto. Está claro, en el Real Madrid está jugando de alero. Y aquí la configuración, bueno, de esta plantilla, la falta de interiores. Ahora vemos el trago muy bueno de Pepe Pozas lanzando el contraataque para la selección española. El triple de Abrines que vuela adentro. ¡Triple de Alex Abrines, cinco puntos ya para él! No se confía en ese rótulo, no es Hugo Ibermici. Alex Abrines asistiendo ya a Pepe Pozas lanzando el ataque español, 3'53. Balón para Jaime Fernández, asistiendo Juliano Leizola. De nuevo Pepe Pozas intentando dividir por fuera. Para Alex Abrines se va para adentro, lanzamiento de tabla que no entra, rebote poderoso Dani Díez. Se saca personal, qué importante ese rebote cargando de fuera adentro. Y también, bueno, pues yo creo que el juego empieza a ser más fluido, el de España. Empiezan a hacer cambios en España, vuelve Pierre Oriola y sale Jorge Sanz, también el base del Real Madrid. Cuando por fuera Francia, balón para Hugo Ibermici, fin, daba lanzamiento, se le está acabando la posesión a Francia. Tiene que lanzar, se va para adentro, se clava, lanzamiento de tabla, no entra otro rebote que llegó a tocar Dani Díez. Al final se lo quedó España. El balón ya en el otro campo para Alex Abrines, fin, dando, lanzando de tres dentro. Triple para España, otro triple para Alex Abrines, diez puntos, diez puntos de los trece. Un pase puro y la verdad yo creo que lo va a hacer muy bien este partido. El tapón muy arriba de Rudy Gobert, el balón al aire, lo peleaba Jorge Sanz, lo va a salvar. El balón ahora de Jaime Fernández, Dani Díez, se lleva otro gorro de Rudy Gobert. Y vamos a ver el fin de la posesión, porque no ha tocado, no ha tocado en esa acción. Vemos la jugada repetida. Y espectacular la envergadura tremenda de... España todavía está en disposición de pelear por esta victoria. Tiene que salir Julenol Eizola a defender a ese hombre cintado. Ahora el lanzamiento. Senan Kurtitz, buena defensa de España, balón para Alex Abrines jugando jugadores en Francia con pocos minutos en esta competición, pero que con esos problemas de faltas interiores tienen que salir. Sí, sí, los interiores se han metido en faltas y han tenido que rotar. Y otro tiro libre, el segundo para Julenol Eizola. Eizola que hasta el año pasado pertenecía a la cantera del Real Madrid. El rebote en ataque de nuevo importantísimo para Dani Díez, el séptimo que captura ya en este partido en la primera mitad. Haciendo un trabajo importante del juego interior francés. El balón por fuera para Alex Abrines, recibe el jugador del Real Madrid. Se va para adentro. Lanzamiento forzado dentro. Canastón de Dani Díez, empata el partido. Kevin Tallien acabó en la primera falta personal del partido para el base francés. Botando ya Pepe Pozas en ataque de España. Julen pintando el lanzamiento de tres, se la deja Jaime Fernández. Defendido por Leo Besterman. Vaya emparejamiento por fuera Abrines. El balón a la esquina para Dani Díez. No consigue circular el balón de España, queda tiempo todavía. Para Pepe Pozas, le ofrecía el bloqueo Julenol Eizola, se va para adentro. Ahora sí le encuentra por dentro, se va a levantar. Aquí a la tabla no entra. El rebote para Dani Díez. Está la segunda, la sí dentro. Canastón trabajadísimo de Dani Díez. Falló un poco la circulación, pero... Sí, vemos que es gran mérito de la defensa. Lo estamos dejando jugar, le estamos dejando tiros a sus jugadores que no suelen tomar. Y entonces, bueno, esto nos hemos beneficiado en la primera parte. Pues en ataque a Francia, ahora Kevin Tallien, el balón interior y el mate tremendo de Luis Laberín. Espectacular, cómo remontó línea de fondo para machacar el aro español. Se pone por delante Francia. ...referentes de la selección y todavía no está demasiado metido, ¿no? Lo decíamos antes, tan solo dos puntos de momento para Jaime Fernández. Tiene que reaccionar también España a Laberín. De nuevo, remontando línea de fondo. Y otra vez que se iba para el aro. Y el que sí, que lo hace es este hombre, Wimbernici. Atención, que se marcha a Francia. Tiene que parar esto Luis Gil. 33-39, 14 puntos ya para este jugador. 10 minutos para Alex Suárez, el jugador de la Peña, el jugador de Mahón. También de la generación del 93. Y lo veíamos, España no anota desde hace, pues... Que restaban 8 minutos en este tercer cuarto. Creo que fue Dani Díez en un rebote en ataque. Pues prácticamente 5 minutos sin anotar la selección española. Que solo ha sumado 2 puntos en este tercer cuarto. La falta ahora de Hugo Inbernici. La tercera, bueno, importante también. Un jugador... ...dentro el campo. Balón para Jorge Sanz. Votando por fuera para Dani Díez. Defendido por Will Averill. Nuevo Dani Díez jugándose el 1 contra 1. Balón por fuera para Alex Suárez. Este sí, para adentro. La acción que no entra. Rebote para Dani Díez. ¡Dentro! Recuperando sensaciones España. Dani Díez, 12 puntos. 11 rebotes ya para él. Buenos números para el jugador del Real Madrid. Aparte que, bueno, aparte que tiene otro color esto, ¿no? Sí, la verdad es que estos 5 puntos consecutivos... ...pues te da, te da, te pueden dar alas, ¿no? Y cambia un poco las sensaciones. Balón para Leo Besterman. Se le acaba la posición a Francia. Se no va a jugar lanzamiento que es de 2. No entra, rebote para Alex Barrera intentando lanzar el contraataque. Tiene que correr España a Jorge Sanz. Intenta poner un poquito de pausa de nuevo para Alex Barrera en la esquina. Se va para adentro. Aro pasado dentro. Buena acción, buena acción de España. Recuperando sensaciones. 7-0 de parcial para la selección de Luis Gil. Cambios también. Parece que va a salir Pierre Oriol ahora por dentro. Pero por lo menos ha roto esa sequía y se ha vuelto a meter en el partido con ese parcial 7-0 para España. Sí, parece ser que también va a hacer un cambio la selección francesa. Está jugando con 2-5 y está teniendo problemas en defensa. Les están atacando. Le sacarán a uno de ellos y entrará un 4, ¿no? Como puede ser el jugador Jean Charles. La acción de Rudy Gobert ahora rompiendo también al sequía. Arran en el otro lado de Francia. Último minuto en este tercer cuarto. Se va para adentro Alex Abrines, el jugador del Barça. ¡Mate! Vaya canasta de Alex Abrines. Machacando con su defensor delante. Con Rudy Gobert también cerquita. Contra el campo. Balón para Jorge Sanz. Botando por fuera para Dani Díez. Defendido. Otro y la verí. Nuevo Dani Díez jugándose el 1 contra 1. Balón por fuera para Alex Suárez. Este sí para adentro. La acción que no entra. Rebote para Dani Díez. ¡Dentro! Recuperando sensaciones España. Dani Díez, 12 puntos. 11 rebote. Química del Real Madrid. Defendido por Axel Julián. Cuando por fuera para Dani Díez. Saliendo a recibir los dos falsos pivots de la selección española. Suárez. Votando Jorge Sanz. Tintando también de nuevo lanzamiento en control. Ni Díez dentro. Canastón de Dani Díez. La pareja en el bloqueo de Suárez. Votando Pofas. Se quedó sin bote ya para Dani Díez. El 1 contra 1. Se la va a jugar. Se va para adentro. La acción forzada a tabla. Adentro. Y 2 más 1. 2 más 1. Complicado de Dani ahí. Una gran acción de carácter donde penetró muy duro usando su hombro izquierdo. Y al final sumó un 2 más 1. Pues 16 puntos para él. Máximo anotador de España. Jaime rompiendo por fin a defensa y anotando su cuarto punto en este partido. Puntos rápidos. Y sobre todo vemos ahí esa presión mucho más arriba. Mucho más arriba. Estamos con éxito. Estamos subiendo líneas. Vamos a ver cómo reacciona esta selección en el momento decisivo. Ese balón se le escapó a Dani Díez. Y atención a Brines. Vamos a ver. Se parece que su tobillo izquierdo. Se da un saldo. Lo que está pidiendo Luis Guillel quizá... Al caer. Sí. Parece ser que al caer. Lo que está pidiendo al colegiado Luis Guillel falta en esta penetración. Parece ser que el jugador francés le empuja con la cadera. Y aquí se le va el tobillo. Se le va el tobillo. Se le torcía el tobillo izquierdo al apoyar. Y creo que ha habido cambio. Vamos a ver. Esperemos que no sea nada la torcedura de Abrines que se tiene que marchar. Pues malas noticias para el combinado español. La lesión del segundo máximo anotador en el partido de Alex Sabrines. 15 puntos para él. 15 puntos para él. La acción de Jaime se va para dentro. Y anota fácil. Anota fácil. Se pone a 6 España. Vamos a ver si reacciona la selección. Estaba a 10 puntos. Ya está a 6. Vuelve a presionar el robo. La canasta de Pepe Pozas que se pone. Que coloca a España a 4. Bueno, y ahora sí que queda muchísimo. Ahora a 4 queda muchísimo. Nos hemos reenganchado de nuevo. Está dando una presión todo el campo. Donde estamos haciendo traps y saltando constantemente al hombre con balón. Y metiéndonos muy bien en línea de pase. Estamos jugando con pequeños. Y esto nos da más movilidad. El parcial de 6 puntos consecutivos de España. Los 3 tras robo de balón. Lo decías tú. Alguna acción que podía ser en ataque o podía ser en defensa. Ese porcentaje en lanzamientos exteriores. 6 de 22 para Francia. España 4 de 21. Final del partido. Ganó Francia. España eliminada en este Eurobásquet. Sub-20 de mañana luchará por esa medalla.